Muy buenas a todos y bienvenidos al resumen semanal de Narices Rotas, el lugar de encuentro para lo mejor y lo peor del boxeo. El día de ayer tomó lugar una pelea que nadie pidió pero que afortunadamente resultó entretenida. Saúl Álvarez defendió sus tres títulos mundiales de peso supermedio ante Edgar Berlanga. En los primeros asaltos vimos algo diferente en el retador. Edgar utilizó de manera constante el jab, logrando neutralizar parcialmente los ataques de Canelo. Hay que decir que aquí se notó el estudio de la pelea con Vivol, pero como ya sabemos, los recursos del ruso son muy superiores a los de Berlanga. En el tercer asalto Álvarez derribó a su rival con un impecable gancho de izquierda a la cabeza. Aunque la caída pareció dura, Berlanga no se levantó lastimado y continuó su plan de pelea. Eso sí, en lugar de comandar con el jab yendo hacia adelante, empezó a caminar hacia atrás. Cosas buenas a destacar en los asaltos intermedios. El cardio de Canelo pasó a la prueba, ya que lanzó bastantes golpes y conectó a buena efectividad. La pelea fue entretenida porque Berlanga se mostró reactivo a los ataques de Canelo, y aunque sus limitaciones no le permitieron conectar con gran volumen, sí logró filtrar algunas manos potentes en el rostro del tapatío. Finalmente tenemos la versatilidad de Canelo. En lugar de especular como en el comienzo, optó por buscar la pelea e intentar cumplir con las expectativas de knockout que se esperaban de él. Finalmente la pelea acabó por puntos y Canelo ganó cómodamente por decisión unánime. Las dos preguntas claves son ¿Hizo Berlanga una pelea mejor de lo que se esperaba? Y ¿Cumplió Canelo con las expectativas? Berlanga hizo mejor pelea de lo que se esperaba. En mi tarjeta ganó 3 asaltos, y en la previa creí que ganaría 0, además de salir noqueado. Respecto a Canelo es más complicado de responder. Hay quienes creen que nunca cumple con las expectativas porque simplemente les desagrada el sujeto. Vamos a sacar a esos de la ecuación. Si miramos la pelea por sí sola, podemos decir que cumplió e hizo un buen trabajo, pero por otro lado no tenía a Marvin Hagler en su prime enfrente, sino a Edgar Berlanga, a quien la mayoría esperaba que noqueara. Mi conclusión es que algunos creerán que sí cumplió y otros que no. Ambas respuestas son válidas con los argumentos sobre la mesa. Hablando de argumentos, en la previa Canelo afirmó que Benavides solo trae 25 libras al ring para una potencial pelea con él. Adivinen qué, Berlanga pesó exactamente 25 libras sobre el límite de peso medio. El retador marcó 193 libras, lo que es incluso más de lo que marcó Benavides contra Vosdik, donde el bandera roja se subió con 189 libras. Hay muchos argumentos válidos para justificar por qué no se da esta pelea. Puede ser el dinero, puede ser que Benavides dio positivo por cocaína, o que tuvo su oportunidad y la desperdició en la báscula, pero el tema del peso ya queda desmentido. Berlanga entró con 25 libras y nada más. Benavides puede llevar 25 libras pero al menos fue campeón y tiene una victoria sólida con Caleb Plant, además de ser mandatorio por años. Por alguna razón absolutamente nadie en la previa cuestionó esto cuando tuvo oportunidad. En fin, veamos lo que pasó en el resto de la cartelera. Rolando Romero dio un horrendo espectáculo con Manuel Jaimes, en un combate que aparentemente Rolly se ganó en un bingo, porque nadie entiende cómo pudo abrir un pay-per-view después de ser atropellado por el Pitbull Cruz. En cualquier caso, Romero ganó por decisión unánime. La segunda pelea se robó la noche. El desconocido Trevor McCombie sacó a relucir su poder y lastimó a Caleb Plant en múltiples ocasiones. Al final del segundo asalto perfectamente pudieron marcarle caída, porque McCombie lo lastimó con un gancho al mentón. En cualquier caso, en la cuarta vuelta Plant visitó la luna nuevamente y en esta ocasión sí recibió conteo, aunque viendo la repetición es claro que solo el golpe en el brazo fue el que conectó. Desde este punto en adelante vimos uno de los mejores cambios tácticos del año. Plant fue contra su propio estilo y llevó a McCombie a una pelea de perros cuerpo a cuerpo. Eventualmente el ex campeón abrumó a su rival con golpes de poder y lo noqueó en el noveno asalto después de acertar más del 60% de sus golpes de poder. Notable presentación de un púgil que sigue en los primeros planos de la división. La coestelar fue un absoluto bodrio, no les voy a mentir. Dani García y Erislanda y Lara se dedicaron a llavear durante casi toda la pelea. El cubano conectó algunos golpes rectos esporádicos, hasta que en el noveno asalto puso en la lona a García, el cual dijo no más finalizado el round. Sin comentarios para este combate. Finalizamos con lo ocurrido en las preliminares fuera del pay-per-view, donde Royman Villa cayó sorpresivamente por knockout contra Ricardo Salas en la tercera vuelta, y Stephen Fulton no convenció contra Carlos Castro. El ex campeón unificado de peso Supergallo visitó la lona en la quinta vuelta, y sufrió para ganar una cerradísima decisión dividida. Por favor comenten qué les pareció la pelea de Canelo, y contra quién les gustaría verlo en su próximo combate. Si les gustó el video, no duden en darle like y compartirlo. Suscríbanse para las últimas noticias, opiniones y predicciones del deporte de los puños. Hasta la próxima. ¡Gracias!